Muchas gracias. Pues mira, el nuevo disco fue grabado en Portugal de la misma mano que todo el equipo de Clockwork. Me imagino que se sienten cómodos con este staff. ¿Crees que el resultado hubiese sido diferente si lo hubiesen grabado fuera de Europa, por ejemplo en Norteamérica o algo así? Bueno, no lo sé. Seguramente hubiera sido diferente porque si no hubiéramos trabajado con el Xbox, que ya es el segundo disco que nos produce, es el que mejor nos conoce en este sentido. Y bueno, no sé si para bien o para mal habría sido distinto. Pero bueno, de momento lo que hacemos es esto. Estamos en Portugal. Realmente no nos planteamos cómo podría ser fuera. No es tan sencillo tampoco decir si sería mejor o peor, o sería de esta manera o de otra manera. Realmente no lo sé. De momento sé que lo mejor que más podría hacer es repetir ahí con Cardoso. Y bueno, creo que el resultado va a saltar a la vista. Genial. Y mira, en la nota de prensa se habla de The Call como un paso más maduro y determinado de la banda. ¿De verdad lo ven ustedes así mismo o es solo una opinión del sello? Nosotros lo vemos así también. Bueno, para nosotros siempre cada disco nuevo supone un paso más. Y supone un paso más musicalmente, compositivamente, profesionalmente. Y pues obviamente estamos madurando en el último año y medio, dos años. Desde que firmamos con Century, sobre todo desde la publicación de Cloudware y todas las giras que hemos hecho. La banda ha cambiado muchísimo. Las tablas que hemos cogido en directo son abrumadoras y ya estábamos acostumbrados a movernos mucho. Entonces sí, creo que obviamente es el disco más serio y más maduro que hemos hecho. De puta madre. Pero vamos, siempre hemos tenido esa impresión con cada... Cuando sacamos Given World, después cuando sacamos Clockwork nos dio la misma impresión. Y obviamente con The Call también pensamos lo mismo. Y bueno, la discográfica es lo primero que nos dijo. De puta madre. Mira, lo primero que he notado al escuchar The Call es un registro más agudo quizás de tu voz. O al menos si lo comparo con Given World o Clockwork. ¿Ha sido algo deliberado? No, la verdad es que todo el mundo nos hemos sorprendido. Yo el mismo, yo el primero. Nos hemos sorprendido todos de las líneas vocales porque la manera de componer es exactamente la misma de siempre. De sentarme con los temas, a sacarle la melodía de voz, a sacarle la letra. Y lo que sí que nos hemos dado cuenta es que con The Call he tenido una facilidad de poder hacer unos registros que en otros discos pues sencillamente no tenía. No conseguía dominar. Creemos, lo achacamos a lo que te decía antes, a todas las tablas y la experiencia que hemos ganado en directo. Sobre todo en las giras europeas que puedes ponerte a prueba al 100% físicamente. Y no sé, supongo que he entrenado la voz, así decirlo. Tantos días he seguido tocando, cantando en un país, en otro, en otro, todos los días, durante 22 días. O vuelves a España, lo vuelves a hacer, vuelves para allá. No sé, la experiencia y bueno, supongo que es mejora. Es como el que se pega mucho tiempo en el gimnasio, ¿no? Porque al final supongo que para bien o para mal tiene que haber que notar algún cambio en su cuerpo. Claro, y ya que estamos hablando de giras, ahora mismo planeada una gira europea con Three Inches of Blood y Gold War. Ahora que ya tienen unos cuantos discos a la espaldas y no se trata de la primera gira europea del grupo, ¿cómo te tomas esta gira? Ya no como una oportunidad de darse a conocer, sino más bien como afianzar una base estable de fans o quizás es demasiado pronto para hablar de eso? Quizás un término medio, podríamos decir. Juan Diego Zapaterra ahora mismo es una banda totalmente consagrada en España. Pero para Europa seguimos siendo una banda nueva, entre comillas. Realmente de cuál va a ser el segundo disco que salga editado en todo el mundo, que sea accesible para todo el mundo, que pueda ir a cualquier tienda, pueda verlo, que pueda comprar cualquier revista de cualquier país y ver la publicidad, saber de nosotros, ver entrevistas. Lo que sí que es que en esta tercera gira europea pues ya tenemos la oportunidad de no ser los primeros. Tenemos el honor de que abra para nosotros una banda que admiramos mucho, como son los americanos Havok. Las condiciones cambian y eso lo sabe tanto Centro y Media como Avocado, que es nuestra oficina de booking en Europa. Y bueno, nosotros esperamos ver el resultado de esta gira de tres segundos, de ver qué opinión tiene la gente de nosotros, de nuestro nuevo disco y de nuestro directo. Y bueno, poco a poco, a través de internet sobre todo, pues vamos viendo que la base de fans de Europa y de Estados Unidos ha aumentado considerablemente, altamente. Entonces, bueno, estamos deseando y aparte que va a ser, yo creo que es la gira más chula que hemos tenido con las bandas más afines y yo creo que lo vamos a pasar genial. Otra cosa a la que pude presentir en The Call es un acercamiento un poco más contundente al heavy tradicional, como dices, ¿no? Ya no solo en la voz, sino en las guitarras dobladas en punteos y cosas así. El disco me parece 100% trash, pero como que habéis compulado cositas del heavy tradicional, ¿no? Bueno, el heavy tradicional siempre ha estado ahí. Nunca lo hemos dado de lado. Quizá algunas composiciones en otros discos hayan sido un poco más crudas, pero sinceramente echando la vista atrás, creo que siempre hemos practicado esa amalgama de estilos mezclados con el transmetal, el heavy metal tradicional, el heavy metal o el metal contemporáneo. Incluso ramas más extremas como el death, creo que siempre han estado presentes y, bueno, quizá por el tipo de composiciones en este disco, es que realmente no sabría decirte, pero es que creo que es el disco más completo en ese sentido. O sea, te puedo hablar de canciones o de similitudes con otros discos, con Club World, con temas como My Insanity o estribillos como The Of Medan Trients o, si nos vamos a Given World, podemos hablar de Swan Justly o incluso el propio Versus The World. O sea, es que es como un himno heavy metal, por así decirlo. Entonces, ha sido algo que siempre ha estado presente con nosotros y, bueno, pues, creo que los han lo van a agradecer muchísimo porque hemos conseguido una mezcla perfecta de lo que es San Julio Sapatrida y estamos muy contentos de eso. Perfecto. Y mira, Blood On The Snow para mí es perfecta para un segundo single, o sea, suponiendo que You Are Next será el primero, que tiene un tiempo un poco más lento, pero sigue siendo cañera. ¿Qué te parece a ti como segundo single, Blood On The Snow? ¿O crees que hay alguna canción más representativa del disco? Eh, coincido exactamente. Mi opinión personal es, para mí, primer single es You Are Next, el segundo single es Blood On The Snow. Es una canción muy especial para mí y está cita con mucho corazón y está compuesta con todo el alma también y creo que es un tema, así decir, vamos, no creo que vaya a dejar indiferente a nadie.